18 años de skate, desde el 2000, oficialmente, en realidad empecé a patinar antes pero esa es la fecha oficial regular y primero mis padres y ahora yo difíciles, diría que Ale, Mati y Lonchi y también son tres, Jeff Rowley, Arto Sahari y Tom Penney, la trilogía, la trinidad y lo que me gustaba del skate era que no dependes de un técnico que te tenga que seleccionar para que juegues o algo por el estilo y aparte que me encantó, muy divertido y me enamoré del skate, eso fue lo que me motivó a patinar y super bien el skate nacional, está evolucionando muchísimo, me motiva muchísimo verle a los pies ahora como están detonando increíble está, super bien va el skate nacional mi sueño ahora es para el skate nacional que crezca más, que siga creciendo, que sea una industria enorme y personalmente seguir patinando por lo menos 30 años más, ese es mi sueño sin duda sin duda sin duda sin duda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!